Sebastián Sosa es presidente de RIMAX en Argentina y Uruguay y lo tenemos en este desayuno virtual, nosotros con un café, no sé si le estará con un mate, ahí en Buenos Aires. ¿Qué será? ¿Cómo estás Sebastián? Rodolfo Bianchi, Claudio Andiarena, te saludan. Claudio, Rodolfo, muy pero muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, gracias a Dios. Yo ya tomé mi café, tendría que haberme hecho otro para acompañarlo a ustedes. No, está bien, está perfecto, está perfecto. Bueno, Sebastián, ¿cómo están viviendo el panorama inmobiliario? Pero bueno, ustedes tienen un amplio conocimiento de todo el país, atento a que están justamente en todo el país. En algunos lugares, bueno, aquí en Tandil han comenzado a abrir las inmobiliarias, en otros lugares sabemos que la situación está más complicada. Contanos vos un poco la situación. Muy bien, tal como decís vos, Claudio, el panorama es un tanto, a ver, complejo en el sentido de que uno no puede transmitir a toda nuestra red el mismo mensaje, entendiendo que la actividad o la reapertura, la flexibilización no es la misma en todas partes. En Tandil ha comenzado esto, así como en otras partes del país también, principalmente en el interior. Aquí en Buenos Aires, en el AMPA, ¿no? También es muy variado. En la Ciudad de Buenos Aires, mañana las inmobiliarias pueden abrir, pero está sujeto, restringido mucho a lo que se puede hacer en las oficinas inmobiliarias. Así que, en ese sentido, bueno, ahora es como en esta nueva fase, Rodolfo y Claudio, es como que uno viendo de adaptarse, ¿no? Porque en algún punto, después de estas siete semanas y monedas de estar en casa, más allá de que, digamos, a la gente, por supuesto, que nos ha costado y el hecho, por supuesto, de no poder operar o generar ingresos, pero por lo menos estábamos en casa. Ahora todos queremos salir, pero al mismo tiempo no estamos saliendo, digamos, hacia el mundo que conocíamos anteriormente, ¿no? Entonces hay que tener paciencia, lo que nosotros intentamos decirle a la gente, que hay que tener paciencia y, por supuesto, hay que trabajar con mucha responsabilidad y siguiendo todos los protocolos, que es un tanto complejo y el mismo, ¿viste?, gobierno va también cambiando en el minuto a minuto esto. O sea, a veces acá en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, sale algo, pero después se retracta, se acomoda. Así que hay que acompañarnos, nosotros acompañando mucho a nuestra gente y a la red y ayudándoles a que entre todos, digamos, nos acompañemos y tengamos paciencia, ¿sí? Correcto. Ese acompañamiento a esta red de RIMAX en Argentina, en Uruguay, se ha visto traducido en distintas actividades, incluso, bueno, ustedes realizan una convención anual, han realizado una pre-convención mediante Internet. El acompañamiento en estos tiempos de pandemia ha sido fundamental, ¿no? Yo creo que sí, sí, yo lo siento que sí. Por favor, nosotros hemos trabajado para, en estos momentos, estar más cerca aún, a pesar de que estamos, digamos, distanciados físicamente. La convención, por ejemplo, nuestra, que la teníamos pensada, la teníamos programada, perdón, el 27 y el 28 de marzo, la hicimos online. Estamos haciendo un encuentro cada dos semanas. La semana pasada tuvimos a Facundo Manes con nosotros, al fundador de la compañía desde Denver, Colorado, que nos acompañó. Y siempre buscando llevar, a veces es un mensaje, realmente, digamos, que busca un poco, quizás, inspirar, y después llevar herramientas concretas y también prácticas, Rodolfo, a todos, ¿no? Que ellos puedan trasladar también a sus respectivos clientes. Esas herramientas que, obviamente, como bien vos decías, tienen que ir adaptándose a distintas realidades que viven en distintas zonas del país. Digamos, hay un par que se puedan indicar, porque, claro, me imagino la ansiedad de aquellos que están esperando, lo hemos visto en distintos rubros, el mercado inmobiliario es uno de esos, ya estaba parado, lo hemos hablado en distintas oportunidades, y ahora, con esta situación, me imagino que, más allá de trasladar herramientas, esto de, a ver, tratar de mantener a la gente con, bueno, un espíritu lo más proactivo posible dentro de la situación. Sí, Claudio, nosotros lo que hicimos fue, nosotros lo que hicimos es, primero, las primeras, nosotros hablamos hace aproximadamente más o menos un mes, tuve el placer de estar con ustedes, en esa primera etapa, yo les diría, cuando todos nos encerramos, la política, la postura nuestra fue, dar tiempo a que nosotros, como personas, todos nos adaptemos, luego acompañar, es decir, simplemente chequear que todos estemos bien y que nuestros clientes estén bien, y después empezamos a, un poco, a entender que la vida continúa, ¿no? O sea, que uno debe continuar con respeto, con empatía, pero es interesante, Claudio Rodolfo, que la, a ver, el mercado inmobiliario no es que está, venía en baja, sí, la tendencia, si la miramos a nivel país, la tendencia venía achicándose un poco el mercado, pero sigue habiendo compradores, sigue haciendo vendedores, y nosotros estamos ahí acompañando, desde de repente hacer una visita guiada a través del celular, el WhatsApp o el Zoom, hemos instrumentado un mecanismo de tomas de reserva, digamos, también que se pueden hacer, digamos, online, y hay gente que, a ver, hoy te puesta esto por ahí, quizás, no sé si lo han escuchado ustedes, pero hoy pasa que hay gente que te llama por teléfono y a pesar de que, por ejemplo, el protocolo en la Ciudad de Buenos Aires indica que uno no puede mostrar propiedades, hay gente que está realmente ansiosa y que quiere avanzar, entonces nosotros estamos haciendo, estamos trabajando de todo lo que se puede hacer para acompañar a la gente y acompañar un mercado que, te vuelvo a repetir, o sea, hoy compradores y vendedores hay en el mercado, Claudio, lo que hay simplemente también es, hay un desfasaje muy grande en la expectativa que tiene tanto propietario como comprador, no es un faltante compradores, sino es más bien la complejidad de acercar estas dos partes. Correcto, y son dos partes que se pueden llegar a motivar o desmotivar rápidamente, bueno, ¿cómo se mantiene justamente a las partes motivadas y cómo se mantiene a ese intermediario, a ese representante de RIMAX con todas las pilas puestas para poder cerrar los negocios? Bueno, buena pregunta. Yo creo que nosotros las personas, Rodolfo, somos las mismas que entramos, yo vengo diciendo esto, o sea, vos, yo, somos las mismas personas que éramos antes de entrar a la crisis, lo que yo creo que lo único que ocurre es que la crisis lo que hace es que de alguna manera le pone una gran lupa arriba a nuestro, o sea, somos, si antes éramos personas optimistas, ahora de alguna manera somos como más, si antes éramos una persona media depres que nos levantábamos y le habíamos visto un titular y nos quedábamos en la cama, hoy es lo mismo, entonces, nosotros también entendemos que, o sea, nosotros acompañamos, ayudamos, pero al final del día está mucho, digamos, en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos espacios de entrenamiento todos los días, Rodolfo, hay muy pocas cosas que son presenciales, o sea, tenemos un encuentro presencial o dos a la semana, pero después hay mucha demanda, nosotros dentro de RIMAX tenemos como una suerte de canal de formación que uno está programado, uno lo puede ver si tiene ganas, queda grabado, vos lo ves, y el cliente, el cliente cada uno también, cada uno de los agentes, de los martilleros que conoce a su cliente, lo va acompañando y lo va escuchando y le va dando una mano, y hay gente que, a ver, si yo de repente estoy en un lugar donde yo tampoco quiero avanzar, la idea tampoco es, uno no puede forzar absolutamente a nadie, es verdad que en un momento como este, quizás todo se sacude y se mueve, por lo tanto también se puede mover mi motivación, mi deseo, porque yo estoy queriendo mudarme. Lo que queda claro, Rodolfo, que las personas que se van a mudar, que van a hacer una operación inmobiliaria en este momento, en este contexto, son principalmente en un 90, 85%, las personas que tienen una necesidad de mudarse y que van a cambiarse y que quieren hacerlo. Correcto. Sebastián, más allá de la cuestión inmobiliaria, como decíamos cuando te presentábamos, sos un gran emprendedor, sos un emprendedor que arrancó de cero o de menos 10 y a partir de ahí fuiste, bueno, creciendo mucho. En este tiempo, el espíritu emprendedor también tiene que reconvertirse y vemos a través de los canales de la empresa, digamos, distintos momentos que no tienen que ver solamente con el panorama inmobiliario, sino con los emprendedores en general. ¿Qué consejos o contanos un poco qué acciones venís haciendo desde lo personal, desde la fundación, desde la empresa, tratando de alentar a la gente que hoy por ahí, o tiene que emprender, porque su situación es muy complicada, o tiene que reconvertirse dentro de lo que está haciendo? Claudio, nosotros, yo, digamos, esta situación un poco, hace unos meses, empecé con mucha ganas de ver cómo podemos también ayudar al emprendedor que está allá afuera. Nosotros hoy lo que estamos haciendo, por ejemplo, tenemos como ya determinado, miércoles 6 de la tarde hacemos un vivo, estamos entrevistando y conversando una hora por Instagram con un emprendedor de distintas partes. Anoche chateaba, por ejemplo, con una invitada que queremos tener que es de Córdoba, estamos conversando, y así podemos tener una emprendedora jujeña, y buscando a emprender en distintas partes del país, para que en esas conversaciones también podamos llevarle a los emprendedores que nos siguen, tanto los que forman parte de la red RIMAX como los que no, disparadores, conversaciones. Yo creo que hoy es muy riesgoso si uno está simplemente pegado al contador, digamos, al monitoreo de cuántos infectados hay, cuántas vidas se han perdido. Uno tiene que buscar, yo creo que inspiración y tiene que buscar escuchar. Es muy importante, Claudio, lo que nosotros como emprendedores... Para mí es una conversación que acá no estamos teniendo mucho, creo, 10, es como también puede, creo que acompañar un poco más nuestro país al emprendedorismo. O sea, el emprendedor, la emprendedora, la micro, la pequeña, la mediana empresa, son el pulmón, son el motor de la sociedad, de la economía. Entonces, como emprendedor que soy también he buscado herramientas de poder acompañar. La semana que viene, por ejemplo, Claudio, te cuento, no siquiera tenemos sacado ningún comunicado oficial, la semana que viene estamos haciendo un evento a través de la plataforma Zoom, sin ningún costo, donde vamos a tener el privilegio de contar con cuatro historias increíbles, con Mauro Colagreco, que es platense, hoy tiene, es el chef número uno en el mundo, ¿no es cierto?, con estrellas Michelin, Laura Catena, Mateo Salvato, como premiado mundialmente por robótica, tiene hermosos valores, un joven emprendedor de 22 años, vamos a estar armando un congreso, un evento, un espacio para hablarle a los emprendedores y compartir historias. Y un poco lo que buscamos es también que ellos puedan compartir ese momento difícil que, a ver, yo te puedo hablar de mi experiencia personal. Nosotros con Doty hemos cruzado momentos donde nos hemos endeudado, nos hemos quedado sin plata, por momentos vos querés tirar la toalla. Y yo creo que se trata, seguramente que hoy hay muchas personas que están buscando cómo navegar este momento y ojalá que a través de las historias de estas cuatro personas podamos darles algunas herramientas de las cuales ellos se puedan aferrar o puedan tomar una idea, puedan tomar un concepto para cruzar este, para atravesar este río, ¿no?, esta tormenta que se viene y que es larga. Y que yo creo que hay como tres frentes, Claudio, ¿no? O sea, porque por un lado, mucho se habla de la salud y es verdad y está correcto. Ahora, no hay que perder de vista los otros frentes para mí, que es la parte económica financiera realmente que está atravesando los emprendedores. Y después de la otra que es la batalla de la mente. O sea, hay una gran batalla que se está librando en la cabeza y hay mucha gente que a medida que esto se prolongue, si no tiene herramientas y no mete, si no mete, digamos, buena data dentro de su cabeza, buena alimentación, termina abandonando. Y a veces no es una cuestión económica, termina abandonando simplemente porque pierde foco, pierde esperanza, ¿no es cierto?, se opaca ese sueño y esa visión que tiene. Sebastián, hablaste de cuatro brosos que van a juntar ahí, cuatro emprendedores que la verdad poder participar o poder seguir esa comunicación vía Zoom va a ser muy interesante. Recordame, por favor, cuándo va a ser y los que quieran poder ver esta transmisión, ¿cómo pueden hacer? Esto va a ser el jueves de la semana que viene, jueves 21, a las 15 horas. Claudio, yo te voy a hacer llegar toda la información, va a ser una plataforma Zoom, no va a tener costo ninguno. Muchas de las cosas también las anunciamos en mi Instagram personal, Sosa RIMAX, o el de la compañía, y yo te voy a estar haciendo llegar todo. Cualquier persona que nos esté escuchando en este momento, emprendedor, emprendedora que quiera hacerlo, tenemos capacidad para 3.000 personas, si llega a ser superado lo vamos a grabar y estar difundiendo y compartiendo, y también estamos buscando bancos, instituciones que se quieran animar a flexibilizar. Yo creo que este es un momento donde, o sea, estamos como que buscando llevar herramientas concretas y prácticas al emprendedor. Estamos conversando con dos bancos, a ver si podemos encontrar bancos que sean más fáciles, donde el emprendedor pueda calificar y no tenga que, ¿viste? Como que a veces, porque salen a veces los comunicados de parte del gobierno, bueno, anda al banco, pedí un préstamo y cuando vos llegás al banco, te piden tantas cosas que es imposible calificar, ¿no? Y hay mucha gente que lo que está necesitando es un pequeño espacio, es como un préstamo pequeño para este salto, ¿viste? de estos 2, 3 meses que se vienen y volver a empezar a rodar nuevamente. Así que estamos, yo muy entusiasmado, en este momento me siento como que tengo dos empresas, Rima por un lado, y por otro lado este pequeño proyecto que le hemos puesto Emprende con propósito, que es buscar colaborar y ver cómo podemos empujar y sacudir y ayudar a los emprendedores argentinos que son increíbles, increíbles. Ratificar en los hechos aquellos de que toda crisis genera una oportunidad y, bueno, ver resultados de las oportunidades, ¿no? Sí, yo creo que, totalmente, Rodolfo, yo creo que, a ver, el tema es que si bien esta situación nos atraviesa a todos por igual, cada uno de nosotros responde de una manera distinta. Yo ponía un posteo hace unos días, Rodolfo, en las redes sociales, donde hay dos personas pintando, ¿no? Pintando un cuadro. Y al frente de ellos hay una ventana. La ventana tiene una reja y detrás de las rejas se ve un paisaje hermoso. Y la foto refleja que uno de los pintores está pintando las rejas, el otro de los pintores está pintando el paisaje que se ve detrás de las rejas. Entonces, en gran parte yo creo que esto es un fiel reflejo de la realidad, o sea, todos estamos siendo, digamos, impactados por esto que está ocurriendo hoy. Y sin embargo, al mismo tiempo, respondemos de una manera diferente. Y lo que yo intento hacer con un equipo de personas que estamos trabajando en este espacio es darle herramientas al emprendedor, a la emprendedora, para que pueda ver el bosque detrás de las rejas, ¿no? Sebastián, te agradecemos mucho. Bueno, aprovechamos y le mandamos un saludo a Mirta Leguizamón, la referente aquí en la ciudad de Tandil. Bueno, que con las complicaciones del caso, pero bueno, la inmobiliaria está abierta, respetando todas las normas de seguridad. Así que para Mirta, y saludala vos también. Yo sé que están en contacto muy fluido. A Mirta y a todo el equipo, a la hermosa gente de Tandil, un cariño y un beso a todos. Sebastián, un abrazo grande. Muchas gracias, como siempre. Gracias, Omar. Muy amable. Muy amable. Sebastián, ¿será hasta la próxima? Claro que sí. Sí, Sebastián Sosa, que es presidente de RIMAX Argentina Uruguay, charlando con nosotros. La verdad que es interesante siempre escucharlo desde el punto de vista inmobiliario y desde el tema del emprendedurismo, que realmente es fantástico. Exactamente, y bueno, conocer cómo se trabaja en estos momentos para mejorar la situación, ¿no? Chicos, vamos.